¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital. Estos son los titulares de la hora. Primera entrevista. Salvador del Solar señala que es posiblemente este el desafío más grande de su vida. El flamante titular de la presidencia del Consejo de Ministros agradeció a César Villanueva Arévalo por su desempeño al mando del Gabinete Ministerial y señaló que emprenderá un trabajo en equipo. Caso Cócteles. Jaime Yoshiyama fue recluido en el penal Castro Castro para cumplir prisión preventiva. El exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka, regresó al Perú el último domingo tras permanecer prófugo durante cuatro meses. Caso Odebrecht. Espinola habría confirmado que pagó 100 mil dólares a Alan García por orden de Odebrecht. El abogado brasileño José Américo Vieira Espinola habría señalado durante el interrogatorio al que fue sometido por el fiscal José Domingo Pérez que su estudio jurídico le pagó 100 mil dólares al expresidente Aprista por una conferencia por una orden de la constructora brasileña. Por presunto acoso, fiscal tomó la declaración del escano tras denuncia de acoso sexual en su contra. La fiscal provincial Catherine Barreto aseguró que someterá al congresista de Acción Popular y a la denunciante exámenes psicológicos y psiquiátricos. Real Madrid. Sin Edín Zidane volvió a convertirse en DT Merengue. El francés se convirtió nuevamente en el entrenador del Real Madrid nueve meses después de su renuncia, luego que Santiago Solari fuera destituido por la crisis en la que se hundió el equipo merengue. Ese fue el resumen de las noticias de aquí en PBO Digital. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a dos cuadras del óvalo de Miraflores, está CompuPalast. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalast.